Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en la Plaza Bicentenario con el grupo de ciclistas del grupo Recreactivate Hermosillo. Vamos a hacer una rodada como todos los lunes y viernes, pero en este caso vamos a conmemorar una situación muy delicada, muy triste, en honor a un ciclista fallecido el día de ayer domingo. Pero lamentablemente este tipo de situaciones están pasando muy regularmente, muy seguido. Hace poco falleció un compañero ahí, colaborador aquí también del grupo, trabajador ahí del Instituto del Deporte Hermosillo, pues andando en su bicicleta por allá por el camino del Seri. En esta ocasión fue un muy lamentable accidente, un señor también viniendo de, creo que venía de Poniente Oriente por el García Morales y un vehículo con un conductor en lamentable estado de ebriedad, pues ocasionó este fallecimiento. Todavía trató de escapar del lugar, pero pues fue detenido por algunas personas. En este caso, el sistema de procuración de justicia pedimos a las autoridades que sean verdaderamente efectivos en todo lo que viene siendo las acciones legales que tienen que ver para la detención y el proceso jurídico que requiere. Lamentablemente, en este caso hablamos de una conducción punible y se requiere que haya un verdadero castigo ejemplar para que los demás conductores realmente tomen conciencia de que no deben de conducir en estas condiciones, poniendo en riesgo pues la vida de las demás personas, no solo la de uno mismo que va conduciendo así, pues esa es una situación y una decisión muy personal, pero se están llevando a terceros. En Hermosillo, pese a que hay vías especiales para ciclistas marcadas correctamente, todavía no tenemos una cultura vial muy bien establecida para que respeten a los ciclistas. Cada día se requiere de más el uso de nuestras bicicletas, ya sea por deporte, por afición, gente que la usa para el trabajo y hemos pedido muy encarecidamente a las autoridades que establezcan más anuncios, más campaña, más actividades donde realmente se vea que necesitamos que la cultura del ciclismo sea más aceptada y más cuidada por todos los ciudadanos, no nomás de Hermosillo sino de todas partes. En este momento vamos a partir en una ruta, vamos a hacer un circuito por el camino del Seri, García por el Quiroga, García Morales, vamos a llegar ahí al lugar donde fue lamentablemente el fallecimiento, vamos a ofrecer nuestros respetos, vamos a hacer una, vamos a dejar ahí un arreglo ahí y vamos a seguir por el Luis Encinas, Rosales y vamos a llegar aquí a la plaza nuevamente. Vamos a hacer un videíto para subirlo al canal de YouTube y nuestros respetos y nuestras condolencias para la familia, para la comunidad, también ciclista y esperemos que esto pues realmente tenga una mejoría y no esté pasando tanto este tipo de accidentes ni con ciclistas ni con motociclistas. Estamos en ese canal de comunicación con las autoridades. Bueno, yo creo que ya vamos a partir. Adelante, estamos aquí. ¿Qué nos comentes un poquito acerca de la petición que se le haría a Tránsito o a las autoridades correspondientes con respecto a la educación vial o qué propondrían ustedes como grupos ciclistas que se conocen realmente las necesidades de cada uno de sus compañeros? Bueno, en este caso, lo que pedimos a las autoridades lo hemos hecho mediante escritos en la prensa escrita, lo hemos hecho mediante también petición oral, tanto en los diferentes canales de comunicación que hay con las autoridades, con la ciudadanía. Y pues pedimos realmente que no nomás la gente, la ciudadanía entienda lo importante que es respetar las reglas, sino que las autoridades también hagan lo que tienen que hacer. El sistema de procuración de justicia ha cambiado. Sabemos que hay modificaciones en la ley y lamentablemente los que cometen este tipo de imprudencias, este tipo de daños y que lesionan tremendamente a la ciudadanía, familias de Hermosillo, pues únicamente se les da un tratamiento de accidente. En este caso, homicidio culposo, no intencional. Y al rato salen bajo fianza, al rato salen y ya andan nuevamente sin ver llevado obligadamente un curso o algo de una rehabilitación para la persona. Y si hay que haber un castigo penal, pues que lo haya. Entonces sí pedimos que haya eso. Sería, por ejemplo, el castigo sería para los dos. Piden también para el ciclista, por daños psicológicos también, porque muchos ciclistas, lo te lo digo, van a jugar en voz propia, meto con mucha gente irresponsable que hable sin casco, que se atravesa las calles. Por ejemplo, el de la semana pasada del IDH, pues levantar la mente de los que se cruzó con un 9 de día. Ese tipo de cosas también. Bueno, mira. ¿Cómo sería para ustedes? El tema ahí de hablar siempre sobre un accidente, ¿qué ha pasado? Muchas veces nos llega la información mediante la prensa, mediante alguien que nos comunique porque no estamos en el lugar del accidente. Para eso están los partes policíacos, para eso se realiza una investigación. En mi caso, pues, me ha tocado trabajar en el área de tráfico vehicular y nos damos cuenta que cuando se revisa lo que es el parte policíaco y todo eso, pues, intervienen muchas personas. Esto del tema de lo que se ocasiona por el accidente, el daño que se ocasiona, realmente es de muchas partes. Está implicada la sociedad, está implicado los conductores, está implicado el departamento de tránsito, está implicado el sistema de procuración, está implicado el gobierno municipal, el estatal, el federal, en todas las vías de comunicaciones que hay, donde hay personas que conducen, cualquier vehículo, pues, toca diferentes autoridades. Aquí debemos de ver qué podemos hacer para mejorar esta situación. Aquí debemos de ver qué es lo que se tiene que hacer, dónde se tiene que actuar. Estamos conscientes de que se están haciendo muchas acciones, necesitamos que sean más. Yo soy de la idea de que, así como hay espectaculares de tantas situaciones que hace el gobierno o algo, pues, que pongan espectaculares para empezar a concientizar a la gente que respete al ciclista, que respete al motociclista, ¿no? Entendemos ese tema de las imprudencias que cometen muchos ciclistas. Por años, aquí hay albañiles, hay carpinteros, hay gente que trabaja en obras, que se maneja con sus bicicletas como medio de transporte principal. Jamás han usado casco, jamás han usado alguna luz, y eso es porque esa es su, como se dice, es su forma de vivir de toda la vida, pero algo se puede hacer, ¿no? ¿Ustedes como grupo han propuesto algo al ayuntamiento? Sí, 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 las autoridades han recibido este cárter de nosotros de propuestas, las autoridades han trabajado en eso y han participado con nosotros también. Y a veces ha funcionado todo muy bien, pero a veces sí necesitamos que se hagan más cosas, ¿no? Y esto es de todas las partes involucradas, ojalá que realmente todo esto mejore. Ok, sale, gracias. Yo soy Wilfredo Molina, y estamos colaborando tanto en ciclismo como en motociclismo, ¿no? Sale, gracias. Cuidado. Ahí me ves en mi canal, Willy Molina Biker también, de motociclismo. Sale, nos vemos. ¿Qué pasó? Sale, pues. ¿Vamos? Bueno, una platicadita ahí, este, con algunos medios ahí de, de comunicación. Pues claro que, que todo lo que podamos hacer para, para participar y que mejore esto, lo vamos a hacer con todo gusto. Se nos fue el contingente, pero vamos a, vamos a empezar con el apoyo, aquí a nuestros amigos de Tránsito Municipal. Bueno, esto es de todos, esto es de, de mucha gente que tiene que, que tiene que colaborar, participar, poner su granito de arena, y esperemos que esto mejore para, pues para todos los que participamos en, en ciclismo y en motociclismo. Bueno, vamos a meterlo, y alcanzar al grupo. Ahora está más difícil porque como llevamos, como llevamos, eh, apoyo de tránsito, no hay altos, que se tengan que hacer en los semáforos. Bueno, aquí vienen los compañeros. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos pasando aquí por un lado del, el contingente del grupo Recreativate Hermosillo. ¡Ey! Capitaneado por su presidente, Benjamín, Benjamín García, Benjamín. ¡Bienjamín García! Se integra nuevamente Carmen, que había durado un buen rato, con los deditos lastimados, pero, aquí viene, Yoli también aquí viene a un lado de nosotros. ¡Oyó! Y empieza el grito de, y empieza el grito de, y empieza el grito de aviso, de cómo están las condiciones de, de cómo están las condiciones de la calle. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Carril derecho! ¡Derecha, Carril derecho! ¡Carril derecho grita Chamín! ¡朱! Chamín, ¿supiste quién convocó? ¡Voy! ¿Supiste quién convocó? ¿A tránsito? Ah, ok, ok No, 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 no Bueno, pues aquí vemos el contingente Muy nutrido Y como les comentaba Apoyados aquí por Por el departamento de Piena Junta ¿Todo bien? Todo bien Aquí vamos, gracias, gracias por el apoyo ¡Gracias! 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 vamos a cortar el video y lo retomamos en la actividad que vamos a hacer Gracias y apoyar todos con la seguridad en Hermosillo y en donde quiera que se encuentren cuidado con los ciclistas cuidado con los motociclistas gracias ¡Gracias!